Un estudio científico reveló que combinando alimentos sólidos con leche materna se pueden evitar las alergias en el futuro. Si tengo capacidad para entusiasmarme es porque tengo salud espiritual. Vamos a ver este estudio científico en el cual se dice que el amamantamiento evita las alergias en los chicos. La introducción de los alimentos sólidos mientras los bebés siguen amamantando enseña al sistema inmunitario que la comida es segura y evita las alergias a los alimentos, teorizaron los investigadores. Las madres deben seguir lactando más allá de la introducción de los alimentos sólidos en la dieta para que el sistema inmunitario pueda beneficiarse de los factores inmunológicos en la leche materna que adecúan al sistema inmunitario. Afirmó la investigadora líder Kate Grishow, investigadora y especialista en alergias de la Universidad de Southampton. Su teoría es que si los alérgenos de los alimentos, que son las cosas a las que los bebés en realidad se hacen alérgicos, no aparecen al mismo tiempo que la leche materna y ésta no puede adecuar el sistema inmunitario. Los investigadores dijeron que identificaron el momento en que es probable que ese proceso se inicie. Introducir los alimentos sólidos antes de las 17 semanas se asoció con un mayor riesgo de que los niños contrajeran alergias a los alimentos, comentó Grishow. Aunque otros estudios han hallado una asociación entre el momento en que se introducen los alimentos sólidos y las alergias a los alimentos, ninguno ha establecido en qué momento los bebés están en el mayor riesgo de contraer alergias a los alimentos, comentó. Determinaron el periodo de riesgo antes de las 17 semanas. La doctora Vivian Hernández Trujillo, directora de Alergias e Inmunología del Hospital Pediátrico de Miami, dijo que el estudio respalda la importancia de la lactancia materna, pero que no precisa por qué se contraen alergias a los alimentos. Desafortunadamente, aún no tenemos todas las respuestas respecto a las alergias a los alimentos, señaló Hernández Trujillo. Parece que la lactancia materna podría resultar protectora, pero aún no sabemos por qué. En realidad, no se sabe por qué la leche materna podría proteger a los niños de las alergias a los alimentos. Quizás tenga que ver con los anticuerpos, pero es pura especulación. Para el estudio de Grishow y sus colaboradores, observaron las dietas de 41 niños que contrajeron alergias a alimentos para los 2 años de edad. Los compararon con la comida que consumieron 82 niños sin alergias a los alimentos. Los investigadores hallaron que los niños con alergias a los alimentos comenzaron a comer alimentos sólidos antes, alrededor de las 16 semanas o antes, que los niños sin alergias. También eran menos propensos a estar lactando cuando se introdujo cualquier forma de proteína de leche de vaca, que se haya en la leche de vaca y en algunos alimentos procesados. El estudio respalda las recomendaciones actuales para prevenir las alergias de la Academia Americana de Pediatría y de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica sobre la alimentación complementaria de no introducir alimentos sólidos antes de los 4 o 6 meses de edad, apuntaron los investigadores. También respalda las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría de que la lactancia materna debe seguir mientras se introducen los alimentos sólidos en la dieta y que la lactancia materna debe continuar durante un año o más según deseen mutuamente madre y bebé. Fuente de Heldai Pediatrics. Para evitar las alergias en los chicos, no alimentos sólidos antes de las 17 semanas, lactancia materna hasta el año de vida. Tené presente estos consejos y vas a poder evitar las alergias en tus hijos. Hacé que tu cabeza trabaje a favor tuyo y paso a paso vas a conseguir la costumbre de no molestarte cuando las cosas no te vayan bien.